Bien, tenemos un ejercicio de selectividad del año 2022. Este ejercicio es de Andalucía y cayó en septiembre antiguo, en julio, en la segunda convocatoria. Es un ejercicio de determinantes. Me dan este determinante de aquí, ABC, PQR, X y Z, cuyo determinante es menos 2. Y me piden que calcule el valor de este otro determinante. Sabiendo, esta es la pista fundamental. Bueno, pues para ello, cogemos y aplicamos propiedades de determinantes. Si una línea es multiplicada por un número, el determinante queda multiplicado por dicho número. Entonces yo la fía 2 la voy a multiplicar por un medio. Entonces el valor de este determinante quedaría dividido entre 2. Por eso compenso multiplicando por 2. También la fila tercera la voy a dividir o la voy a multiplicar por menos un tercio. Si la multiplico por menos un tercio, el determinante quedaría dividido por menos 3. Tengo que compensar y multiplicar por menos 3 para que se mantenga la igualdad. Quiero decir con esto. Imaginemos que tenemos un determinante de orden 2. Vaya, está muy bueno. Está finito el API. Y entonces en ese determinante de orden 2 tenemos 2, 0, 1, 3. El determinante de este 2 por 2 es 6. Si yo cojo y la fila 1 la divido entre 2, es decir, tengo el determinante 1, 2 entre 2, 1, 0, 1, 3. Ahora el determinante es 3, es decir, para que se mantuviese dicha igualdad yo tendría que decir que 2, 0, 1, 3 es igual a 2 por 1, 0, 1, 3. Entonces, habiendo dividido la fila 1 entre 2, tengo que compensar y multiplicar por 2. Bueno, espero que así hayáis entendido lo que he hecho en el anterior ejercicio. Ahora, como yo tengo que hacer que sea igual que esta de aquí, ya se parece más al quitarle el 2 y al quitarle el menos 3. Pero aún así, tengo que cambiar la columna 2 por la columna 3, porque no es ACB, es ABC. Entonces, si en un determinante se cambian dos líneas paralelas del sitio, el determinante cambia de signo. Es decir, que yo tendría que escoger y, como he cambiado la columna 2 por la columna 3, para que se mantenga esta igualdad, tengo que multiplicar por menos 1. Ahora ya se parece más, ya es ABC, pero tenemos aquí PQR, no X y Z. Por lo tanto, tengo que cambiar la fila 2 por la fila 3. Y por la misma propiedad, si cambio dos filas de orden, el determinante cambia de signo. Compenso multiplicando por menos 1. Y entonces ya cambio PQR a segunda fila, X y Z a tercera fila. Por lo tanto, ya tengo el determinante que me habían dado como base. Este determinante es menos 2. Con los cambios que hice anteriormente, pues tengo menos 6 por menos 1, 6. 6 por menos 1, menos 6. Por menos 2, 12. El determinante de la matriz, el determinante de la matriz, este de aquí, es 12. Bien, ahora vamos al segundo. El segundo apartado me dicen que tengo esta de aquí. X, A menos 3P, menos 2A, Y, B menos 3Q, menos 2B, Z, C menos 3R, menos 12. Y tenemos que tener claro que yo lo que necesito es que se asemeje a esta de aquí. Esta de aquí es la que me dan ABC, PQR, X y Z igual a menos 2. Bien, pues tengo que hacer las transformaciones con cuidado, utilizando las propiedades del determinante. Primero tenemos aquí que en la columna segunda tenemos A menos 3P, B menos 3Q y C menos 3R. Si una línea, en este caso la segunda columna de una matriz cuadrada, se escribe como suma de dos sumandos, el determinante de dicha matriz es igual a la suma de dos determinantes. Estos dos determinantes en los que yo tengo en un determinante uno de los sumandos y en el otro determinante el otro sumando. Y el determinante de esta matriz va a ser igual a la suma de este determinante más este otro determinante. El primer determinante, observo que menos dos veces la columna 2 es igual a la columna 3. Si multiplico esta por menos 2, me sale la columna 3. En un determinante, si tenemos dos líneas paralelas que sean proporcionales, el determinante es nulo, cero. Por lo tanto ya este determinante me lo quito de medio y me fijo solamente en este segundo determinante. Que repito, tenía que hacer que fuese igual a ABC, PQR, X y Z, cuyo determinante era menos 2. Para ello, la columna 2 la divido entre menos 3, compenso multiplicando por menos 3. La columna 3 la divido entre menos 2, compenso multiplicando por menos 2. Ya se parece un poquito más. Tengo que hacer la traspuesta, esta fila pasa a columna, esta segunda fila pasa a segunda columna y esta tercera fila pasa a tercera columna. Y ya se parece bastante más al determinante que me habían dado como dato. El determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta, por lo tanto de aquí a aquí no hay que hacer nada. Porque se mantiene la igualdad. Ahora, si tengo que cambiar la fila 3 por la fila 1. Y ya tengo ABC, PQR, X y Z, que era el dato que me había dado el ejercicio, cuyo determinante es menos 2. Por lo tanto, menos 6 por menos 2, el determinante es 12. Bueno, espero haberos ayudado. Gracias. Gracias.